Tiempo eterno, tiempo corto, tiempo love Tiempo de más, tiempo de perder, tiempo clav Tiempo de más, tiempo de más, tiempo de pensar ¿Cómo te escuchas? Pensame, besame, ¿cómo vas a mirar? Tiempo de más, tiempo de más, tiempo de más Tiempo de más, tiempo de más, tiempo de más Tiempo solo, pero culpable, puedo dar Con otras palabras, tiempo apresenta Tiempo situa, tiempo sin ça ¿Cómo te escuchas? Pensame, besame, 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 besame Me da clave pro, paso tiempo de estar Tiempo de más, tiempo de más, tiempo de menos Tua tal hora, tal día de fiesta comienza, quince, tiempo de un artista, tiempo. Qua, hay una minquince, a mitad next, está por mi toma, mi tiempo cubo. En el segundo vuelo de la noche, que yo le daré Anonymous.